Entonces nuestro Dios tendrá que revisar los libros y el primer mandamiento dice No tendrás dioses ajenos delante de mí Entonces el segundo mandamiento No te harás imágenes de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo Ni en la tierra debajo de las aguas No te inclinarás a ella ni las honrarás Porque yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto De la casa de deservidumbre No tendrás dioses Tiene que ir hecho el segundo mandamiento hermanos queridos No te inclinarás a ella ni las honrarás Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte Que más Que más Celoso Que visito la maldad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación Y hago misericordia a los que me aman Y guardan mis mandamientos Amén Quiero escuchar más fuerte Quiero escuchar más fuerte Amén hermanos Ay hermanos Dios fuerte Celoso Más Advembre Amén Pero como tú H fees Cuatro que si van pasas de canile pato chile ya que te expresó chiquián viní pato chile ya quita no nieve chivali oma y tíshalta con ahora a allá eran pero chavales a cano con acas bachapas 8 celo en mi corazón jesli diose fuerte y celoso mucha vista de la nubes mantale mucha sayad dios mucha nihan abatastola un locón adiós la yal sozun y un mucan y un chalcun lektak koptik y tisha o kohon chile diose chanoli santiago 2.12 así hablar y así obrar seréis juzgados por la ley de la libertad hermanos y hermanas en cristo jesús hago misericordia a los que me aman hago misericordia a los que me aman y guardan que cosa mis mandamientos bendito sea el nombre del señor amén yoshival mantal no tomarás el nombre de jehová tu dios en vano porque no dejará por inocente el que tomare el nombre de jehová tu dios palabra de jehová estos mandamientos el cuarto mandamiento hermanos acuérdate acuérdate no te olvides éxodo 28 al 11 acuérdate de santificar el día de sábado seis días trabajarás más el séptimo día es reposo para jehová tu dios no hagas en el obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu criada ni tu siervo ni tu bestia que está dentro de tus puertas porque en seis días hizo jehová los cielos y la tierra por tanto jehová bendijo el día de sábado amén hermanos palabra de jehová seis días trabajarás amén hermanos amén hermanos en el nombre de jesucristo nuestro salvador amemos a dios de todo corazón san mateo 22 37 al 40 vamos a ver me está dicta a él que nos dice dios apreciables amigos que dices la palabra de jesús en san mateo 22 37 al 40 mis hermanos hoy más que nunca debemos amar a dios amar a dios implica reverencia el primer mandamiento el segundo mandamiento el tercer mandamiento el cuarto mandamiento dice jesús jesús le dijo a este hombre intérprete de la ley amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento alabados al señor hermanos y hermanas mientras todavía el señor te regala la vida salvación por gracia tienes que ser juzgado por las obras anul la vahe dios yot me kush los nicho dios ¿Por qué me dice? ¿Por qué me dice? Por eso me lele hermanos y hermanas El segundo mandamiento es semejante Versículo hermanos y hermanas Versículo 39 Y el segundo es semejante Amarás a tu propio como a ti mismo De estos dos mandamientos depende de toda la ley y los profetas Gloria al Señor ¿Qué ley mis hermanos? Cusilerial Estos dos mandamientos El primer mandamiento Amor a Dios ¿Por qué me dice? ¿Por qué me dice? ¿Por qué me dice? ¿Por qué me dice? La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo